Y yo me junté con una persona, que al principio todo fue muy bonito, ¿verdad? Como seis meses, yo creo, ocho. Este, y duré cinco años, duré cinco años y ahí viví muchas cosas que no le deseaba a nadie. Pero sí las agradezco de alguna forma porque, pues, aprendí muchísimo. ¿O esta persona era tu pareja? Sí, duré cinco años. O sea, directamente la primera casa que tuviste fue con tu pareja después de salirte de tu casa de tus padres. O sea, ¿nunca viviste solo? O sea, fue la segunda, o sea, viví solo un año, se puede decir, y luego ya me junté. Conocí a la persona y me fui a vivir. ¿A los cuantos meses? No, ni el mes, o sea, no fue ni el mes. Perdona que te haga este hincapié, pero es que me da risa porque yo conozco mucha gente de la comunidad y dentro de la comedia también se hacen muchos chistes acerca de eso, de que las relaciones dentro de la comunidad pues son muy, muy, o sea, como que muy rápido. O sea, se acostumbran a querer todo muy rápido y lo entiendo. O sea, es muy bonito que hay que absorber a la otra persona así de que ya. Y, o sea, me da risa porque yo sabía que ibas a responder que te fuiste a vivir con esa persona. Pero yo no sabía que eso pasaba. Ajá, sí. Digo, no sé a qué se deba, pero la gente que le nazca genuinamente, pues, juntarse. Digo, cinco años ya es un montón, ¿sabes? Sí. Me imagino que tuvo que haber sido algo, pues, que tú sintieras que te iba a hacer bien en su momento. Sí, no, es que yo estaba pero enamorado, o sea. Sí, estaba enamorado, estaba bien bonito. O sea, y yo estaba en otro mundo. Los envidió a toda la gente que se juntan. O sea, en otro mundo estaba, literal, o sea, estaba cegado, cegado, cegado. O sea, me fui como con el tobogán. Era mi primera relación. No manches. Ajá, este, o sea, fue mi primero todo. O sea. ¡Wow! Fue mi primero todo. Sí, pues, entiendo el... O sea, por esa persona salí del clóset. Este, o sea, cambié toda mi vida por esa persona. Y digo, al principio fue muy bonito y todo, pero después, pues, fueron pasando cosas, fueron pasando cosas y así. Fue a tal grado de que subí de peso casi 110 kilos por inseguridades. Mi autoestima empezó a irse a... ¿Por inseguridades subiste de peso? O sea. Sí, o sea. ¿Inseguridades corporales? ¿Inseguridades? ¿En qué aspecto? O sea. Para que esa persona no tuviera celos de mí. O sea, yo siempre fui delgado. Ok, como la manera en la que te veía la gente, le hacía sentir a él una inseguridad. Sí, él era su... Esa persona era muy celosa. Muy, muy, muy. Y yo dije, pues, ¿qué hago para qué? O sea, ¿no fue inconsciente la decisión de subir de peso? Yo siempre lo quise. O sea, porque yo era muy delgado. O sea, decía, ay, quiero subir unos kilitos para verme... Pero masa. Ajá. Esa muscular, no grasa. Sí, sí, para tú. Ajá. Ajá. Pero llega un punto donde no te das cuenta que ya subiste 30 kilos. O sea, porque yo me veía en el espejo todos los días y yo me veía igual. O sea, yo me sentía igual. O sea, y todo pasó de que me gradué de la universidad. Y de típica de que vas a comprarte ropa, ¿no? De que, pues, ah, el trajecito y todo. Y pidió mi talla de izquierda de siempre. Porque yo compro ropa ya cuando está rota. Y así, si no, no soy fan de estar comprando ropa. Este... No recomiendo tampoco. Sí. Y este, digo, ya, fui. Y yo pido mis tallas de siempre. Y no, no, no me quedo. No, tampoco. O sea, terminé siendo talla XL y talla 36 de pantalón. ¡Guau! Y ahí dije, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué pedo? Este... Ya no quería ir a mi grabación, ya no nada. Pues, claro que... ¿Pues en la tienda fue la realización de todo lo que has vivido? Y, pues, digo, es que yo estaba muy cegado. O sea, a pesar de que había problemas muy feos, yo seguía diciendo, ah, es que quiero estar con la persona porque la amo, porque esto... O sea, mil justificaciones. Cuando ya estaba deshecha de esa relación desde el año uno. O sea, ya tenía tres. ¿Lo explico? Y todavía aguanté otros dos años donde subí más de peso. Este... Ya no... Típica como señora de casa dejada, maltratada, lo que sea. Era yo. O sea, todo eso que yo no quería vivir. Porque mi mamá lamentablemente sufrió violencia. Bueno, sufrimos dentro de la familia. Yo no... Dije, yo no quiero vivir eso. O sea, siempre fue mi mentalidad de que si yo me junto, pues yo no quiero vivir. O sea, lo viví. O sea, lo viví así. O sea, maltrato psicológico. Típico, físico. De todo. Y... Cuando tomó la decisión, pues ya dejar a esa persona, fue cuando aprendí, tío, todo esto de que... Cada cosa que... Porque yo era... Me llegaban muchas oportunidades, así como toda la vida, tío. Agradezco siempre a Dios de que... Siempre me llegan las cosas, tío. No sé el por qué, pero... Me llegan muchas cosas que yo jamás me esperaba. Y en esos cinco años, yo no acepté nada por darle gusto a esa persona, este... Por no hacerla sentir, a lo mejor menos. Tengo mil factores para yo evitarme un problema. Y... Me entendí que en esos cinco años me quedé estancado en todos los sentidos. O sea, no evolucioné como persona profesionalmente. Este, al contrario, me hundí. Me hundí, me hundí, me hundí. O sea, yo ya, te lo juro, llegué a pensar en suicidio, en muchas cosas. Pero, digo, siempre llega como que ese rayito de luz o lo que sea, pues me llegó. Y dije, hasta aquí. Hasta aquí. Me separo. Y fue la mejor decisión que tuve. Le agradezco a esa persona muchas cosas porque si no hubiera vivido todo eso, pues no hubiera aprendido nada. Por eso te digo, sea bueno, sea malo, siempre hay que aprender. Y ahí fue donde entendí, pues, todo ese tipo de cosas que te digo. Si tú tienes un sueño, lucha por él. Si te llega una oportunidad que tú dices, ay, pues, eh, ¿quieres ser modelo? Yo en mi vida pensé que iba a modelar algo. ¿Por qué? Porque tenía sobrepeso y todo ese tipo de cosas. Claro que cuando me separé, pues, empecé a adelgazar y cositas así. Y ahí fue donde se me presentaron muchas oportunidades. Y digo, ok, si a mí me están llegando oportunidades, creo que a todos en este mundo nos llegan oportunidades. A lo mejor no las que buscamos, pero nos están llegando esas oportunidades porque la vida, Dios, el destino, cree que tú puedes ser bueno en esa oportunidad que te están presentando. Entonces, por eso digo, yo acepto ya todo. Casi cualquier cosa. Casi cualquier cosa. Te digo, acepto de que ya, pues, no vaya con mis valores o mi integridad o cositas así. Te digo, como tipo olifán, que no le tengo miedo ni nada. Pero no me veo, o sea, no me veo, o sea, soy ridículo. Siento que me daría más risa el verme yo así de que fuera o... Sí.